Gracias, demócratas. Gracias a todos ustedes, estadounidenses. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Guau! Tanta energía en esta sala y también en todo el país. Algo está sucediendo en Estados Unidos. Uno lo siente. Hemos trabajado mucho de esto. Hace mucho tiempo soñamos con este momento. Primero, saludemos al presidente Biden. Él ha sido representante de la democracia en nuestro país y en el extranjero. Él trajo dignidad, decencia y competencia de regreso a la Casa Blanca. Él mostró lo que significa ser un patriota verdadero. Gracias, Joe Biden, por tantos años de liderazgo y servicio. ¡Presisto! 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 Llegó el momento de escribir un capítulo nuevo en la historia estadounidense. Mi madre, Dorothy, nació aquí en Chicago, años antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto. Eso cambió ayer, hace 104 años. ¡Presisto! 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 Así fue el último Estado que ratificó la enmienda número 19 de la Constitución. La legislatura del Estado no lograba solución hasta que la madre de un legislador tomó una decisión. Una viuda que leería tres diarios por día. Ella mandó una carta a su hijo. ¡No más retraso! ¡Queremos el derecho a voto! Desde ese día, todas las generaciones han llevado la antorcha. 1972, congresista negra valiente. Ella fue candidata a presidente. Su determinación me permitió a mí y a miles de otros a soñar a lo grande. Por quién era ella y también por lo que ella representaba y luchaba. Padres trabajadores, cuatro hijos. En 1984, la traje a mi hija a ver a Geraldine Ferraro, la primera mujer que había sido seleccionada como candidata a vicepresidencia. Ella dijo, si nosotros podemos hacerlo, podemos lograrlo todo. Después, 2016, el honor de mi vida, haber aceptado la nominación de mi partido como candidata a la presidencia. Casi 66 millones de estadounidenses votaron para que no haya más techos de cristal por encima de nuestras cabezas. Nos negamos a renunciar y a bajar los brazos. No bajamos los brazos. Nos presentamos como candidatas. Miramos al futuro. Quiero decirles, el futuro ha llegado. A mí me hubiera encantado que mi madre y que la madre de cámara nos pudieran ver. Ellos dirían, avancen. Sherry también diría, sigan avanzando. Las mujeres, debemos luchar por la salud reproductiva. Y ellas nos dicen, sigan avanzando. Familias que quieren construir una mejor vida para ellos. Padres que gastan hasta el último centavo para poder tener cuidados para sus hijos. Nos piden que sigamos avanzando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debemos confiar mutuamente en nosotros. Debemos tener alegría en nuestro corazón. Enviemos a Kamala Harris y a Tim Walls a la Casa Blanca. La historia de mi vida y la historia de mi país es la siguiente. El progreso es posible, sin embargo, no está garantizado. Debemos luchar por el progreso. Progreso, nunca debemos bajar los brazos. Siempre hay una opción. Avanzamos, retrocedemos. Nos unimos como el pueblo o nos dividimos. Ellos, nosotros. Esa es la opción a la que nos enfrentamos en esta elección. Kamala tiene la experiencia, la personalidad y la visión para llevarnos hacia un futuro mejor. Yo sé que su corazón está en el lugar correcto. Yo conozco su integridad. Ambas comenzamos con una carrera como jóvenes abogadas. Cuidamos de niños que fueron dejados de lado. Este tipo de trabajo nos cambia la vida. Siempre recordaremos a esos niños. Kamala lleva consigo las esperanzas de cada niño que ella protegió, de cada familia a la que ayudó y de todas las comunidades a las que sirvió. Como presidenta, ella siempre nos apoyará. Ella será un faro para nosotros. Ella va a luchar por la causa de las familias trabajadoras. Ella va a abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades de trabajos bien pagos. Y ella también va a restablecer los derechos al aborto en todo el país. Como fiscal, Kamala puso detrás de las rejas a los narcotraficantes y a los asesinatos. Ella nunca descansará. Siempre protegerá nuestra libertad y nuestra seguridad. Donald Trump se quedó dormido durante su juicio. Y cuando se despertó, también escribió un capítulo nuevo en la historia. Como vicepresidenta, Kamala estuvo en las discusiones sobre las situaciones más importantes. Pero también sabemos que Kamala estuvo presente en las discusiones importantes y que representa los valores de los estadounidenses. Como comandante en jefe, Kamala no le faltará el respeto a nuestro ejército y a nuestros veteranos. Ella le hace un guiño a todos los recipientes de la medalla de honor. Ella no va a enviarle cartas de amor a dictadores. Ella defenderá la democracia y la constitución. Protegerá a Estados Unidos de los enemigos internos y externos. Piensa en lo que la constitución establece que el trabajo del presidente es ocuparse de que las leyes se implementen y se cumplan. Esas fueron las palabras de nuestros fundadores. A Kamala le importan las familias, los niños, los estadounidenses. A Donald solo le interesa a él mismo. Kamala dijo cinco palabras la primera vez que se presentó ante un tribunal. Kamala Harris, por el pueblo. Eso es algo que Donald Trump nunca lo entenderá. Esto no es sorprendente, ¿cierto? Él miente, se burla de su nombre, se burla de su risa. Sí, todo esto ya lo hemos conocido. Me suena muy familiar. Pero ahora lo tenemos contra la espada y la pared. No importa lo que digan las encuestas, no podemos bajar los brazos. No podemos hundirnos y cavar nuestra propia tumba. Tenemos que luchar por Kamala, como ella luchará por nosotros. ¿Saben qué? Se requiere una comunidad para criar una familia, ganar una campaña y también sanar un país. Estados Unidos nos necesita a cada uno de nosotros, nuestra energía, nuestros talentos, nuestros sueños. No estamos eligiendo solamente un presidente. Queremos elevar nuestra nación. Queremos abrir y ampliar el sueño estadounidense. Juntos hemos luchado contra estos techos de cristal. Esta noche, estamos tan cerca de romper este techo de cristal. ¿Qué veo yo a través de este vidrio roto? ¿Y por qué es importante para nosotros? ¿Qué veo yo? Yo veo libertad. Yo veo libertad para tomar decisiones sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestro amor, nuestras familias. La libertad para trabajar con dignidad y lograr prosperidad. De elegir a quien adoramos. De poder hablar libremente y con honestidad. Yo veo libertad de miedo, de intimidación, de violencia, de caos y corrupción. Yo veo la libertad de poder mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles, en Estados Unidos, puedes lograr todo lo que tu corazón desea. Y sabes qué, en el otro lado de ese techo de cristal, está Kamala Harris, levanta la mano y toma y presta juramento como presidenta de Estados Unidos. Queridos amigos, el obstáculo se elimina para todos. En los próximos 78 días, tenemos que trabajar muy duro, más duro que nunca antes. Tenemos que luchar contra los peligros que representan Trump y sus aliados, en su forma de vida y en este estado de derecho. No se distraigan, hablen con sus amigos y con sus vecinos. Preséntense como voluntarios, sean líderes y luchen por este país que todos amamos. Yo quiero que mis nietos y los nietos de mis nietos sepan que yo formé parte de este momento histórico, que juntos apoyamos a Kamala Harris en cada paso. Ha llegado el momento. Aquí nos ponemos de pie. Aquí determinamos que ha llegado el futuro. Está a nuestro alcance. ¡Victoria para nosotros!